y ya sale vivo estamos esta cosa que no te avisa bienvenidos a este resumen es semanal ya van tres semanas que lo vamos haciendo de noticias de blender para que es la primera vez que está acá esto es una especie de resumen de ver qué pasó durante la semana en blender en general este programa de animación mi nombre es pablo si todavía no reconocen quién es este que está loco hablando hace un rato ya van pasando tres semanas seguidas que estoy haciendo esto y cada vez lo estoy empezando más temprano eso es un buen dato está entrando gente ya desde españa de dónde más córdoba españa colombia venezuela buenísimo esta semana hay de todo un poco hay desde la ya tan hablada comunidad que vamos a adelantar blender ahora un par de cosas que estuve haciendo para la interfaz de blender pero como como prototipos hay un nuevo documento sobre blender 2.8 que se está este que se publicó hace poquito en el blog y tiene bastante bastante discusión así que vamos a hablar de eso volvamos a hablar de hdri haven que es un sitio web de texturas hdri de high dynamic range que ahora es gratis y para todo el mundo una reunión de desarrolladores hoy a la hace unas horas hace cuatro horas así que vamos a hablar de lo que se habló también ahí hay una nueva página para seguir el seguir el seguimiento de las cosas que pasan en el desarrollo de blender que también lanzó hoy hay un nuevo anuncio de los nuevos administradores del proyecto blender en sí con un nuevo coordinador que es dalai que si ya estuvieron acá conectados hace poco hicimos un live stream también y vamos a ver qué nuevas cosas hay en blender 2.8 está todo bien está el audio bien está todo dentro de porque ni me estoy fijando estamos todo bien saludos de méxico desde buenos aires desde chile madrid portugal hola edgar a portugal jorge bfx de madrid este saludos a todos no te conocemos quién me presenté porque he visto que ha entrado mucha gente de hecho los últimos días han visto han visto ha habido más suscriptores y todo así que estoy muy contento por eso porque hay gente que se prenda este proyecto de comunicar noticias de blender en un idioma que no sea inglés porque todo bien con el inglés pero todos se hablan en inglés y está bueno poder hablarlo como más entre casa saludos de tenerife ecuador madrid otra vez cuánta gente de madrid este hay de todo gracias a todos por los saludos saludos de colombia cuando será el lanzamiento de blender 2.9 2.9 que todavía ni se sabe el de 2.8 se sabe que va a ser el año que viene en algún momento pero todavía no hay no hay no hay detalles de córdoba ciudad de méxico venezuela san andrews escocia de escocia estás salida de rodrigo entonces estás en un horario parecido acá son las 10 de la noche yo estoy en amsterdam entonces es el mismo horario que en españa pero creo que escocia tiene una hora menos en fin voy a saludar a voy a seguir saludando por si no no sigo más así practicas el español un poco que se te olvida así es verdad se me se me olvida un poco el español por acá venezuela también cuanta gente desde nueva york hoy cuando venía para acá pensando en lo que iba a hablar de sobre este programa este se me ocurrió que quizás estaría bueno tener como una especie de mapa ir marcando los países que me dicen y marcar a ver desde donde la gente que se suma porque la verdad que es genial torre vieja españa en fin hoy pregunté por twitter hace hace poco hace unas horas a ver quién estaba y mucha gente se prendió por suerte este pero que bueno gracias por la gente que se suma también en twitter lo anuncié en facebook también que no suelo anunciarlo perdón gente de facebook este pero bueno a ver por dónde empezar hay de todo un poco hay cosas de blender en sí blender el desarrollo de blender y hay cosas que son más de la de la comunidad que se estuvieron haciendo no puedo dejar de mirar a la gente que es que saluda esto le voy a poner la ventanita acá para que vean de gente desde el país vasco méxico new york soliman portugal canarias pero bueno lo hago a un lado y vamos a arrancar primero que nada quería avanzar un poquito de lo de lo que comenté la semana pasada de los avances que se están haciendo con la comunidad está de blender es algo que en lo que estoy en la comunidad blender hispana es algo que estoy trabajando todo estamos junto con francesco y con la life linto también es esta él es parte de este proyecto es esta este sitio web que es una especie de noticias es como red por ejemplo que tienen noticias que las pueden votar hacia arriba hacia abajo o stack exchange también que se pueden votar las las preguntas bueno algo así pero con de todo un poco es una es una comunidad que va a ser parte de varias comunidades esto lo tengo que explicar bien dentro de un tiempo pero bueno nada esto ya lo mostré la semana pasada y de todo el trabajo que estuvimos haciendo esta semana más que nada era para hacer el hice la versión móvil para que se pueda se pueda ver en el móvil y de todo un poco va a estar en español va a ser para para que podamos ahí hablar de todo y comunicar todas las noticias que haya esto es abierto también no necesita ni facebook ni nada es una cuenta propia son cuentas se utiliza el blender id que es una cuenta local también pero blender id es es el mail que te sacas en blender.blender.org id id y es bueno este es el mío pero te puedes sacar una cuenta ahí este se utiliza para loguearte dentro de blender si querés para sincronizar las settings eso ya lo vimos en dos hace dos streams blender sync qué más se puede utilizar en la blender conference blender network blender cloud blender de todo así que vamos a estar metido como dentro de lo que es la comunidad de blender mi mi objetivo es de que esta nueva comunidad de blender en español no quede aislada no sea un nuevo sitio web aislado sino que sea parte de otras comunidades de otros idiomas incluso y alguien que hable múltiples idiomas pueda comunicarse y estar como todos dentro de una misma de la misma comunidad porque la comunidad de blender es una sola y es y dentro de ahí de esas mismas tiene varios lugares por ejemplo hay gente que le gusta la arquitectura que le gusta no sé el vfx o motion graphics y no no hay que aislarse no hay que estar por ejemplo hay una página llamada blender npr para non photorealistic blender render blender npr que es genial porque solamente se dedica a eso y estaría bueno que esa por ahí por ejemplo sea parte de de una comunidad más grande como si blender artist tuviera mini partes pero bueno este esto ya lo había comentado tampoco tampoco hay nada nuevo este estoy comentando cosas que ya habíamos hablado antes que más sigue entrando gente el mítico pausa del render pausa del render es un blog no? si si chiquuki blender market póngale el botón de pausar al render en 2.8 ya tiene botón de pausar 2.8 o sea el pausar el viewport no pausar el resto pero está en cycles el botón de aquí del medio para pausarlo de hecho así tendría que arrancar así uno tiene que calcularlo todo pero puede que haya un addon no está hecho pero es una buena idea para un addon en el que tiene ganas de meterse ahí y hacer su aporte porque blender soporta cycles soporta renderizar cierta cantidad de samples y luego renderizar otra cierta cantidad de samples y luego se pueden unir eso con simples nodos se puede unir este se llama chunk size a ver si encontramos algo de documentación blender chunk size este no es resume auto resume a render a ver blender guru no eso es viejo hay una resumable chunk este era para cycles se pueden básicamente renderizar en chunks que son como partes y esas partes se van sumando ahí está cycle resumable estoy apuntando hacia la pantalla como si bien pudieran ver ahí está blender cycle resumable number chunks cuántas partes sería este y el current chunk por ejemplo eso el que tiene ganas de meterse y hacer un addon se va a llenar de alegría a ver que más en los videos de blender cloud hay o habrá algún video que explique cómo funciona el sss en el principal shader no creo que no hay ningún tutorial ahora mismo sobre principal shader en el blender cloud este pero no tiene mucho de especial o sea el editor ya tenía blender vieron que rápido que hablan porque estoy en linux ya habíamos visto esto una vez y el principal no tiene tampoco muchas muchos settings el soft surfaces es un valor de intensidad que se puede ir más de uno incluso pero va a quedar como cera va a ser feo luego el valor del radio y el color es lo mismo que tienen las opciones antiguas las de blender incluso el blender internal creo que tiene estas opciones también este pero bueno este principal shader como está compartido con Eevee es bueno aprenderlo porque cuando Eevee tenga soporte para su surface scattering que no falta mucho o sea si va a venir su surface scattering en Eevee para el viewport está planeado pero una hora pero debería pasar en las próximas semanas dentro de este mes o como mucho el mes que viene así que viene bien aprenderlo más tutoriales haz tutoriales de cómo animar animación animación es todo un tema no hay un tutorial que te diga cómo animar bien animación va más allá del software se puede hacer un tutorial acerca de cómo utilizar las herramientas cómo utilizar no sé el graph editor por ejemplo cómo utilizar las curvas cómo utilizar qué sé yo el el dope sheet pero la animación en sí no la vas a aprender ahí la vas a aprender con viendo referencia viendo tutoriales de animación clásica de animación 2D animación en el software que sea la verdad que la animación es ese tipo de cosas que es como aprender a iluminar bien pues o sea no importa el programa no importa el software vas es tener el ojo para eso para darle vida a un objeto o para iluminar bien una escena por ejemplo qué más a ver está planeado algún desarrollo de un adaptive sampling para que en el render no sea un número lineal de samples sí de hecho había un parche no está ahora dentro de Blender pero un parche de Blender Adaptive Samples Lucas Stockner este chico este joven Stockner siempre le pego mal el nombre hay un parche que está desde hace mil años pero no, no es este pero está por ahí y se sigue se sigue actualizando 2014 miren la cantidad de corazones que tiene esto y la última actualización porque yo sé que los parches estos se van pasando se van actualizando y luego se van quedando como atrás en el tiempo 2015 2016 y no la última fe el 2000 diciembre del 2016 el tema con esos parches es que dependen de tantas partes de Blender que a veces complica más o este por eso uno de los parches el mismo desarrollador que hizo este parche hizo el de Noiser entonces no es que son esos parches que quedan en la nada sino que tiene 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 futuro pero no ahora a ver que más everything notes bueno podemos pasar ahora ya que hablamos de Blender ahora iba a hablar un poquito de lo que estuve haciendo en cuanto a la interfaz de Blender pero mejor vamos a pasar primero a esto que que se publicó hace poco es un documento tengo ahí hoy alguien me decía que hago unos mates que tome mates pero voy a estuve tomando mates todo el día tengo dos opciones para hoy tengo un azul que se llama es una Chimay que es una es belga ¿sí? y es Trappist pero me parece que si ya vieron los anteriores voy a ir por una IPA una IPA y en este caso voy a ir por esta porque tiene un dibujito se llama Lowlander American Pale Ale no es IPA es IPA tiene como un dibujo de un un castor o algo por el estilo así que mientras le cuento el tema de esto del Design Document ¿qué es? ¿qué significa? Facundo Giovannoli que grande mi amigo apareció por ahí saludos a todos pero bueno le tenía que saludar a Facu ¿hay alguno de ustedes que conozca la o que se acuerde de una comunidad que se llamó en su momento Blenderheads punto org en su momento ya no existe pero bueno era una comunidad de usuarios de Blender también de habla hispana que también la hice hace unos años y este había unos íconos había un fondo que lo hizo Facu que recién apareció y también había unos íconos que hizo él y uno de esos íconos lo estoy utilizando ahora para la página donde estoy desarrollando la interfaz de Blender yo quería un íconos un Fabicon Fabicon lindo y elegí uno de esos que hizo Nico hace unos años pero bueno él trabajó en Kiribati también en la película que se está haciendo en Argentina película animada con Blender un largometraje a ver ¿qué más? está dando a coger una cerveza bueno no quiero hacer apología a nada pero salud lo tengo en el vaso erróneo este vaso es de una cervecería de acá de Holanda de Amsterdam de hecho gracias Lucas por el mensaje Lucas JNR a ver ¿qué más? ¿cómo se comportan los archivos? ¿cómo se comportarán los archivos actuales capas cuando entre colecciones en Blender 2.8 las capas se van a convertir se van a tratar de convertir lo mejor posible entre a la versión 2.8 entonces cada capa va a pasar a ser una colección tantas capas como haya utilizadas lo mejor posible igual eso o sea se va a ver bien se va a ver todo en general pero con las capas ocultas no sé qué va a pasar quizás van a parecerte como una nueva colección oculta eso hay que testearlo todavía salud Ángel Blenderhead sí Gess la corría sí con él Blenderhead bueno el otro día estaba viendo el loguito es un Rapa Nui de una de los de la isla de Pascua y eso lo hice hace un tiempo y tenía ganas de reutilizarlo para Blender hoy Blender ahora que todavía no nos decidimos con el nombre te falta la picada sí me falta comida pero ya cené pero bueno ¿puedes enseñarles la nueva interfaz? sí esto es la nueva interfaz no está definida pero es algo que estoy que estoy trabajando estoy haciendo una especie de test pero voy a esperar un ratito para mostrar eso porque primero viene el diseño el documento de diseño bueno ¿qué es esto? esto es un documento que la intención es explicar más que nada a los desarrolladores y a los usuarios más técnicos quizás cuáles son cuáles son los objetivos de Blender 2.8 cuáles a ver antes de empezar a desarrollar o quisiera empezar a pensar en qué va a ser hay que tener claro los puntos que se quieren llevar a cabo ¿por qué? porque es muy fácil decir nos pasó en la Blender 2.5 hace 7 8 años de decir no sé cualquier problema se arregla en la 2.5 lo que pasa se arregla en la 2.5 y había cosas que quedaron afuera de hecho hay cosas que todavía hoy en día en la 2.7 79 todavía no se han hecho y quedan de la 2.5 los arreglos que se planean acá se hizo una listita este documento es algo largo no lo voy a explicar todo 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 pero lo que pueda pero bueno está todo por ahí hasta el final y acá de hecho pueden ver de hecho está mi nombre como uno de los que le hizo el review para que me vean que no estoy hablando gratis algo lo leí antes de esto pero el que empezó esto fue Dalai Felinto que es el coordinador del proyecto 2.8 esto se anunció hace poco en un nuevo correo que envió Ton que después de que se publicó el diseño este el correo dice bueno ya tenemos un consenso en todos los tópicos técnicos en todos los temas técnicos que es lo que se habla en el documento de dos puntos de diseño y lo que hace es enviar un correo para actualizar la lista de dueños module owners que se llama dueños es gente que está a cargo de ciertas áreas de Blender esta lista es más que nada no solamente a cargo de partes de Blender sino de como en general de todo en Blender arriba del todo siempre está Tom porque él tiene la visión bueno él hizo Blender hace años y él tiene la visión de de lo que se va a hacer y todo pero ya no está desarrollando tanto de hecho ya no hace ya no hace código así que no escribe código pero bueno tiene la idea entonces él está como siguiendo el proyecto pero a partir de ahora la mayoría de las decisiones de código en sí más técnicas van a ir a través de cinco personas estas son Bastian Montan Brecht Van Nommel el creador de Psychos Dalai Felinto que lo vimos ya por acá él hizo de todo un poco colecciones layers el dome de todo hey un nuevo suscriptor gracias Campbell Campbell Barton creador de de la mitad de Blender VMesh por ejemplo desarrollador no creador pero desarrollador y Sergey Yarevin también creador del compositor desarrollador de Cycle desarrollador de no del compositor perdón del motion tracker desarrollador del compositor desarrollador de un maestro este Dream Team de cinco personas ahora va a tener se van a encargar de llevar este proyecto 2.8 hacia adelante con Dalai Felinto en la cabeza para organizar todo esto como coordinador del proyecto pero bueno más que nada eso tratar de mantener una lista ordenada de la gente que va a estar a cargo y luego después a partir de esta lista también hay una lista de las partes individuales de Blender por ejemplo en la interfaz del usuario por ejemplo acá está un boludo y así como de otras formas de otras partes de Blender cuando uno no se sabe a quién ir a quejarse o a preguntar puede venir a esta lista acá pero bueno vuelvo al diseño del documento voy a leer un poco de las preguntas porque si no no tiene gracia ser un vivo si no voy a estar viendo las preguntas a ver qué más voy a poner acá las preguntas así los voy viendo revista Blenderianos en español estén atentos eso revista Blenderianos está planeado poner el tiempo aproximado de Render en Blender hay addons para eso es muy de hecho hay un tiempo aproximado cuando renderizas no para animaciones pero cuando renderizas te dice Remaining Remaining Time este bueno ahora estoy con Eevee pero cuando renderizas te dice Remaining o sea te dice más o menos pero es imposible porque si hay una parte del render que tarda no sé 10 horas porque tiene mucho pelo junto el resto del render va a pensar que quedan 10 minutos porque solamente queda un tile y ese tile resulta que tarda un montón no es confiable es como cuando se copian archivos como cuando se copiaban no sé cómo será hoy Windows pero hace tiempo se copiaban y tardaban mucho era imposible de saber realidad aumentada gran tema uy verán qué pasa eso que a veces salta no dice nada hice solamente con la ruedita y bajó hasta todo bajó del todo por eso a veces me pierdo algunas preguntas lo siento está planeado por el tiempo aproximado de render claro eso es lo que comentaba saludos de Perú botón de Project Textures en el panel de N no encuentro cómo usarlo ni en documentación Project Textures en 2.79 no tengo la 2.79 acá pero pero bueno si alguien sabe acá le puede comentar Dalai está apareció ahí está Dalai Multiview también saludos a Dalai coordinador del proyecto 2.8 es un rockstar ahora apareció ahí bueno el creador de todo el fish hay el efecto ojo de pez lo hizo él también el efecto ratio también cuando vieron el fuera de foco que se puede hacer en blender cuando uno tiene por ejemplo desde la vista de cámara y uno puede hacerle a la cámara el leptofield a ver el leptofield este por ejemplo el radio el ratio lo que hace bueno voy a ponerlo un poco de de eptofield muy fuerte ah lo puse demasiado fuerte no lo tengo ajustado pero lo que hizo Dalai fue agregarle la opción esta ratio que lo que hace es deformar hacer como un elipse del 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 bokeh del fuera de foco y queda genial la recomiendo utilicenla esto de hacer pruebas en vivo no es lo mejor a ver que más sigo bajando se va a facilitar la customización del panel de herramientas estaría bien que se pudieran añadir y quitar herramientas de forma fácil para personalizar los paneles eso si es parte del del famoso blender 101 del blender project 101 la la configuración de la interfaz y es parte del diseño del documento que voy a explicar en algún momento a ver seguimos 90 personas ahí wow oh yo estoy viendo mal pero bueno me parece ahí a ver ¿sabes algo de cambios o mejoras en el camera tracker? no funciona bien el camera tracker por ahora está bien a ver que más ah Antonio eso es lo que te comentaba te saltaste y me preguntas la pregunta de si se puede configurar la interfaz eso si se puede este se puede no configurar de forma fácil la hora pero es la idea que con eso y a través de los templates de los blender templates a ver si en el manual application templates acá está se puede configurar el application template lo que hace básicamente es una copia entera de lo que es la interfaz de blender la configuración incluso hasta el splash se le puede cambiar te hace como todo un nuevo archivo un nuevo directorio de configuración para blender a ver que más va a tardar un buen tiempo en salir la 2.80 si es así no sería mejor hablar de las nuevas funciones en el último live stream de hecho si recomendaron de que se recomendó de que si se podía hablar más de blender 2.79 en vez de blender 2.8 porque como que se le está quitando atención a un release que es genial para los que no lo vieron hay una página que hizo un servidor blender 2.79 con todas las cosas nuevas que tiene esta versión de blender que anda genial que de hecho se está planeando se va a hacer en algún momento una blender 2.79 A pero de momento no hay ningún problema así como muy grave ni nada que haya que en versiones anteriores en lanzamientos anteriores a veces si había como un problema muy grande que hacía de que si o si se tenga que salir una versión A dentro de dos semanas por ejemplo pero en la última reunión de hoy se va a hacer una una versión A pero no hay ningún apuro básicamente sigo sin demostrar el diseño del documento perdón bueno seguimos el diseño del documento está separado en varias partes el goal el objetivo el big picture que sería como la gran imagen de que sería blender 2.8 y luego va en diferentes tópicos está en la parte de view layers y las colecciones que eso ya lo vimos el workspace la interfaz el el motor de de render tanto como EV, cycles lo que sea draw manager que sería como los los widgets todos esos gizmos que se dibujan por encima de la interfaz luego está el el tema del asset management que también es algo que finalmente va a llegar a blender 2.8 y que hace muchísima falta y luego está el querido dependency graph que es como esta telaraña que conecta todas las partes de blender el el gráfico de dependencias arrancamos me queda el pelo así como si fuese superman pero latino super latino a ver el objetivo al que no le queda claro más allá de de que blender si tiene que es tiene que funcionar para todo hay gente que quedó que pensaba de que blender 2.8 iba a ser solamente enfocado en videojuegos por el tema de EV pero no si obviamente videojuegos la creación de videojuegos se va a beneficiar muchísimo pero el enfoque de o sea EV es un una mejora que hacía falta para todas las partes de blender si estás pintando texturas haciendo esculpido previsualizando para hacer layout por ejemplo o animación o simplemente para soportar mayor cantidad de polígonos por ejemplo con un OpenGL más nuevo toma cubre todas las partes de blender entonces no es que solamente para esto para juegos solo otro piviar mucho piviar se trata de mejorar todas las herramientas de blender a través de este proyecto de blender 2.8 el objetivo se lo lee y se de blender 2.8 va a permitir a los artistas a trabajar de manera más rápida y más eficiente se va a poner el énfasis en ayudar a los especialistas o para permitir a los especialistas trabajar mejor especialistas por ejemplo como pintado texturas modelado y demás por eso el tema del workspace de dividir la interfaz de blender en diferentes a través de solapas de diferentes workspaces un ponderado iluminación render animación etcétera blender 2.8 va a permitir también la configuración esto es lo que hablaba lo que había preguntado Antonio hace un momento va a permitir la configuración a través de templates para empezar con una versión de blender más reducida o diferente quizás por ejemplo para trabajar con 3d printing arquitectura lo que sea básicamente es una especie de un lavado de cara que se le hace a blender para empezar de forma más adaptada a lo que sea ya sea una forma reducida para que lo empiecen los alumnos o jóvenes estudiantes que no necesitan tener tantas opciones o como ya había dicho para hacer cosas más especializadas herramientas más especializadas este blender no va a ser menos potente que el resto va a ser una cara nada más que se le pone a eso y siempre se va a poder volver a la versión normal de blender no es que va a haber una especie de blender light y blender no light no es el blender que sería con una versión más perdón con una interfaz más simple es solamente esa cara ese template pero si se vuelve al template por default se puede acceder al resto de blender tranquilamente eso es algo que hay que dejar claro blender va a haber uno solo que se vea diferente para una versión específica una tarea específica es otra cosa a ver que más voy a responder algunas preguntas antes de seguir cuando veremos la top bar en blender 2.8 ya hay una versión ya hay una rama el otro día hace un par de versiones lo corrí hace un par de perdón de 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 live streams me fijé hay una rama que se llama blender top bar se llama top guión bar es una bueno esto es un diseño pero básicamente este es 2014 ese es el primer parche que hizo Julian Julian Eisel y él es el encargado de hacer la nueva versión de estas solapas esto que tengo acá es un simple mockup que es una como un esto es una web por ejemplo por cierto esto lo pueden ver ustedes mismos desde ahora si entran a pablovasquez.art barra ui ui pueden pueden jugar de hecho si quieren les dejo el link si quieren jugar no nada funciona básicamente son es javascript y no esperen que funcione nada solamente es una versión y esto no es final para nada no lo tomen como algo final es solamente mi interpretación de cómo podría verse ciertas partes de blender 2.8 a través de lo estoy interpretando con css con html me gusta y me parece una forma rápida y más interactiva de previsualizar herramientas y la interfaz de blender más que haciendo cosas en photoshop como hacen otros o en gimp o en krita a mí me gusta hacerlas en versión web pero bueno voy a seguir con el documento mientras los dejo jugando con eso a ver sigo un poco las preguntas estoy viéndote desde mi celu me estás viendo desde un celular estoy ocupando toda la la del celular o no todo ahora estoy ocupando todo ¿qué va a cambiar de los shortcuts o del uso del mouse? no va a cambiar prácticamente nada quizás van a quedar más libres algunos atajos porque como está todo separado en tabs en el tab de render en el tab de animación y eso van a ver en el tab de modelado no tiene sentido que haya atajos de animación por ejemplo y así en fin la idea que no es que cambie mucho por así ¿se va a acceder implementando características en el master de 2.79? como por ejemplo nuevo cloud o manta flow no sé si el nuevo cloud o manta flow no creo pero sí blender 2.79 va a seguir en o sea no no es 2.79 sino master va a seguir en desarrollo normalmente de hecho las herramientas perdón las ramas del summer of code de google summer of code se van a mezclar ahí y eso se va a pasar a blender 2.8 pero la idea es que apenas ya se estabilice y se sepa que blender 2.79 no se toca más se va a pasar a que master sea blender 2.8 y ahí es cuando empieza el desarrollo en serio a ver ¿qué más? ah es buena idea eso la de los asteriscos la de usar el icono como señala acá ángel a ver ¿qué más? al poner un material en cycles se crea el base color con el color seleccionado pero en los settings el view color sigue estando blanco sí porque cycles tiene el viewport de cycles en 2.8 no te muestra perdón en 2.70 y voy a crear un material nuevo en 2.79 no te toma los colores de del material que ves en el render sino que te toma los colores que ves acá en settings el que dice viewport color ¿qué más? saludos a todos estuve viendo el Venom's Lab en la Blender cada día genial gracias adiós a hacer el sculpt y hasta hoy ha evolucionado con cosas como en topo sí ha evolucionado un montón este gracias por el porque te gusta el Venom's Lab es un para los que no saben Venom's Lab es un dividido entrenamiento que hice en el año 2011 y todavía hoy en día sigue sigue funcionando o sea no era cycles lo hice con Blender internal pero hay cosas que he utilizado como por ejemplo del sculpt que todavía son hoy en día son vigentes están vigentes dime por favor que tenéis en mente hacer algo como el pie menu edit pie menu editor de raw no he visto un workflow mejor que con este no lo conozco raw envíen el link a ver qué onda Rafael envíalo la página de Blender la hacen con Wordpress o es un diseño desde cero las dos o sea le hice o sea esto es Wordpress el blog pero el diseño el tema lo hice yo lo hice desde cero empecé con un archivo de texto vacío y empecé haciendo una página desde cero utilizo un plugin que es muy conocido que es advanced custom fields que te deja agregar de todo por ejemplo la versión de Blender es una variable en la página las versiones que hay disponibles también son variables dentro de la página y bueno nada ahí saqué mi lado nerd de web empecé cuánto falta para el 2.8 el año que viene la primera mitad del año porque se anunció de que va a haber bueno no se anunció pero se mencionó todavía no lo vamos a anunciar de que el estudio de Blender Institute mi trabajo va a anunciar un nuevo open movie que va a utilizar Blender 2.8 y que la producción va a empezar en la primera mitad del 2018 eso en un live stream anterior lo comenté y bueno todavía no está anunciado en ningún lado no hay ninguna imagen disponible al público solamente se anunció de que va a haber algo y está muy bueno muy genial son artistas que ya conocen no es Caminandes no se preocupen desgraciadamente aunque me gustará pero va a ser genial es fantasía no es el agente tampoco es algo nuevo y va a ser muy interesante ¿alguien sabe en dónde se reúnen animadores que usan Blender? bueno en la nueva comunidad de Blender podemos hacer un rincón para animadores también no me deja enviar un link seguro para no spamear que raro porque podría no que raro bueno acá está megabricks.com barra workshop a ver si se puede si va a implementar la unión del color del viewport y el color del material en Cycles si la idea es que se utilice todo que se unifique a ver wow ¿qué es esto? ah el lo que me comentaban antes a ver ¿qué tan intuitivo es esto? me siento como en un let's play a ver ¿qué te permite hacer esto? esta es la primera vez se lo juro que veo este programa eso de pasarle el mouse por encima y que cambie de colores es algo que no vamos a tener los manipuladores sí pero que esto cambie de color utiliza el mismo el mouse principal el botón del mouse principal los que sepan utilizar esto me deben estar odiando porque no lo debo estar haciendo bien esto es wireframe esto es shaded with edges y esto es puro wireframe ¿cuántos edges? todo para una sola pieza pero el potencial de esto debe estar en que se pueden hacer stacks ¿no? de que puedo ponerle aquí ah claro no me gusta esto de que queden las piezas así como semi seleccionadas y que no puedes pasar el mouse por encima que ya empieza a hacer como flash 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 esto es algo que a Tom tampoco le gusta bastante y eso por eso se pone en contra del preselect que tiene que tienen algunos softwares son bloques pero no queda perfecto en fin voy a cerrar muy gracias por el link muy lindo pero voy a seguir con el tema con con blender a ver algunas preguntas más una pasada blender en el viewport en 2.8 podemos cambiar el color del wire en el viewport no todavía no hay wireframe en 2.8 va a haber obviamente pero todavía no habrá una segunda parte de la gente una versión extendida la idea es que hacer un largometraje pero este no todavía no hay no hay noticias sobre eso por eso de momento queremos hacer otro cortometraje corto menos más corto que más corto que intel y más largo que big bug bunny ponele una cosa así conejillos de india sí vamos a hacer conejillos de india vamos a utilizar cuando hicimos intel en el 2010 utilizamos una versión de blender que no tenía herramientas básicamente porque como todas las versiones todas las herramientas de blender estaban en C en lenguaje C y luego se pasaron a ser operadores para que se puedan llamar con el API de Python para que se puedan hacer addons y demás todas las herramientas cada una de las herramientas se tenía que pasar a mano convertir al nuevo este sistema y claro había herramientas que no teníamos entonces a veces estabas haciendo UV unwrapping y no tenías una herramienta y tenías que che Campbell me implementas x herramientas snapping no hay que instalar snapping bueno bueno y él iba y agregaba el snapping y así con todas las herramientas de blender todas no faltó ninguna y llevo muchos meses a ver que más en Medellín somos varios sí son muchos en Medellín arriba Colombia que más es una sugerencia por si en un futuro alguien se animara a crear un blender de viewport ah claro sí en web un grupo por país a ver que más tienen programada alguna conferencia aquí en Nueva York no pero hay una hay una un grupo de gente en Los Ángeles que tiene que está pensando en organizar una conferencia pero recién dentro de dos años o sea están pensando ahora en organizar una para dentro de dos años lleva tiempo organizarla ¿qué más? tienen programas buenas noches al realizar una imagen de fondo en la escena siempre solo habiendo una malla la imagen se me generó el efecto de ojo de pez raro no es algo que se active solo es una herramienta que está dentro de las el efecto ojo de pez en blender es una propiedad de la cámara que se le cambia del tipo de lente ortográfico o panorámico y en panorámico se elige el tipo bueno aquí se tomó fish eye equisolid equisint equisrectangular o mirror ball esta es la única forma no hay atajo de teclado encima para esto entonces no hay una forma de que sin querer te haya quedado activada pero fijate esas opciones ¿un grupo por país? no no vamos a hacer un grupo por país una comunidad por país la idea es que estemos todos juntos este pero bueno ¿qué más? un asset store integrado en blender blender institute si es algo que lleva mucha administración a ver ¿qué más? con ello tendremos un visor de blender para android no hasta que alguien no lo haga no pero en su momento hubo había una versión de blender yo tenía corría blender en mi celular en un samsung s3 regresa a méxico sí tengo ganas de ir a méxico quizás el año que viene para mediados de año junio más o menos quizás no sé me invitaron yo no no es que tengo planeado por mi cuenta por ahora pero tendría ganas lo mismo lo mismo de nueva york si hacen una conferencia avisen están un poquitito ¿qué tal? ¿cuándo vendrás a chile? quizás el año que viene en septiembre puede ser a la ciudad de a santiago es probable y si no este año voy a estar pero porque voy a pasar las vacaciones en argentina y siempre voy a la zona de Punta Arenas Torres del Paine y todo eso me encanta esa zona la Patagonia entera me encanta de hecho es lo más tengo hasta una montaña dibujada en el brazo de allá se llama Chaltén ¿qué más? a ver voy a seguir este leyendo el documento acá en una parte de esto se colocan los objetivos view layers la colección los overwrites que son las sobrescrituras de propiedades dentro de Blender dentro de 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 las colecciones y de las view layers eso en la en la ¿cómo es? en el pequeño mockup que hice yo de la de la interfaz de Blender de Blender UI esto es un mockup ¿sí? no va a ser lo final esto yo lo hice porque se me ocurre que podría ser así pero nada más básicamente al nivel superior están los view layers se pueden agregar más el view layer es una colección es como un grupo de colecciones en el view layer se se define que que se va a renderizar por ejemplo que se va a utilizar para renderizar final o que se va a ver en el viewport en el workspace en el espacio de trabajo se puede utilizar un view layer y ese se puede seleccionar todavía no está definida la interfaz esto es algo que se me estamos viendo con Dalai a ver si como lo hacíamos pero todavía no está definido luego se pueden agregar colecciones desde aquí no es que se agrega una nueva colección sino lo que estoy haciendo sería como enlazar colecciones ¿sí? este esas colecciones a la vez pueden tener overrides que serían como las sobreescrituras de propiedades los view layers también pueden tener sus propios overrides pero bueno bueno acá ya estoy agregando un montón overrides no pueden tener no tienen nesting pero básicamente es una forma como de gestionar la idea sería que tengamos hay un par de dibujos acá en el diseño que tiene como una lista de perdón más abajo más abajo de de cómo se definiría en el viewport para que de forma rápida se puedan cambiar las las capas como en blender 2.79 que están esos cuadraditos en el viewport para cambiar las capas la idea es que sea algo igual de rápido la idea es que no puede ser menos rápido que blender 2.79 la rapidez que hay para cambiar de capas y de colecciones y de objetos visibles y demás se tiene que mantener eso no hay no hay duda alguna a ver gracias por el mockup no te invitaron a la bandiveria de este año en Murcia no que yo sepa no hasta ahora no me llegó pero va a haber noticias sobre nuevas cosas las que se anunciaron para la bandiveria me contó un pajarito pero no no sé si si voy a ir este año todavía no no tengo definido es el mes que viene pero si hay alguien que vaya que lo comente este lo que donde sí voy a ir es a la blender conference que es este ahora en unos días blender.org barra conference es el 27 28 29 de octubre en acá en Amsterdam ¿qué más? a ver voy a seguir viendo ahora me entero que existe ese evento oh pero no sabías blend 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 beria ¿cómo es la página web? blend endiveria 2017.com ahí tienen toda la información y me comentaron que van a ver los videos del año pasado se van a subir ahí del 23 al 26 de noviembre en la universidad de Murcia en España es genial para encontrar un montón de frikis blender heads es lo más qué bueno sí me acuerdo bueno Antonio el que ven el que está ahí Antonio López Fernández organizó una conferencia de hecho ahí en Murcia ¿no? así que nada fue genial con Maléfico también dimos unos cursos me acuerdo fue la verdad que fue muy divertida pero sí lleva mucha organización lleva también muchos gastos creo que con el tema de los cursos se trataba de cubrir el tema de los gastos y y nada es una gran reunión para todos la verdad que la recomiendo si andan por ahí ¿en qué estábamos? en el tema del documento ¿les interesa? ¿lo sigo comentando o no? porque van cambiando los los tópicos el manejo de capas estará en la ventana 3D Viewport ah bueno eso es lo que estaba hablando el manejo de capas estará la idea sería de que esté en los dos de que se manejen las capas desde el editor de View Layers ¿sí? que se puede seleccionar una capa y que se puedan editar sus propiedades y también una especie de una forma rápida de visualizarlas en el Viewport como por ejemplo tener no sé quizás aquí en el panel de la N tener una la lista de colecciones y poder activarlas y desactivarlas rápido o que quizás con un atajo de teclado se pueden prender y apagar esa sería como la la idea los otros objetivos que se planean para la versión 2.8 más allá de como dijimos las View Layers las colecciones y los Overwrites los espacios de trabajo que yo le había comentado el Top Bar with Global Tour Area and Headers es básicamente esto es una una cabecera esto es un mock-up por cierto aunque hoy le agregué menús se puede hacer clic en el menú es una cabecera que va a tener tratamos de poner ahí los workspaces más comunes y luego una forma de agregar workspaces predefinidos que ya tenga Blender de por sí adentro todo esto es configurable todo esto se puede cambiar de nombre se pueden cambiar de lo que sea de orden de todo y va a quedar grabado dentro del punto Blend entonces esto cuando estés trabajando con un grupo con tu grupo con tu estudio por ejemplo y lo quieren poner en español se pueden poner el workspace en su propio nombre de eso no va a haber entonces es como más amigable bueno el idioma que quieran o sea se puede editar el nombre entonces puede estar en lo que quiera luego el objeto el modo va a ser por workspace por ahora luego si hace falta se va a agregar de otra forma pero por ejemplo eso permite que si estamos en el modo estamos esculpiendo podemos tener varios objetos que estén todos en el modo sculpt se puede cambiar de objeto seleccionado y que todos compartan estén en el mismo modo o en modo de edición o etcétera Blender 101 la forma que ya habíamos comentado la forma de editar esta interfaz y de compartir esta edición Tool System y Manipulators este son cosas que ya están un poco en prácticas en Blender 2. ahora que son los los view a ver si lo puedo poner es una mezcla de manipulators o sea de manipuladores de gizmos y a ver por ejemplo si lo pongo acá a ver si ahí está por ejemplo esto es es una especie esto es una muestra de lo que serían los manipuladores esto es algo que está trabajando por ahora en tan desarrollo pero bueno básicamente es lo que ven acá son formas de editar por ejemplo en este caso es una es editar una herramienta 2D como lo es el UV mapping pero con gizmos en 2D que es algo que antes no se podía en Blender por ejemplo de la vista de cámara también hay un gizmo que te permite cambiar ajustar acá como se ve ajustar el focal length a partir de esta de este gizmo que está mostrado acá en la interfaz que más las lámparas tipo spot tienen otro gizmo que está que es como esta especie de flecha que te permite cambiar el ángulo del perdón el tamaño del cono de la herramienta hay una lista de gizmos que están en developers.blender.org developerblender.org como que se llamaba widgets custom manipulator project hay una lista que te ah mira el documento hay una una tarea ahí que lista todos los posibles y la gente puede aportar sus ideas de los de qué herramientas se pueden definir como manipuladores qué otros objetivos pvr ya lo hablamos workbench workbench es una especie de es como un eevee o sea es una visualización del viewport pero que no se enfoca en algo hiperrealista sino se enfoca en funcionalidad por ejemplo no sé que todos los objetos tengan un color diferente asignado o que que estén todos no sé como un por ejemplo un color del arco iris todos los objetos con un color diferente para poder diferenciarlos fácilmente o que tengan cierto dibujado de la malla por encima o cosas así pipeline for complete 2D animation bueno ese es el tema de gris pencil que lo vamos a ver cuando ahora empiece la producción de giro para los que no lo saben cloud giro es un open movie que se está llevando a cabo ahora mismo en este momento dirigida por Daniel Martínez Lara y se está llevando en la escuela Peppeland School en la están haciendo ellos es un open movie como cualquiera de las de las que se han hecho hasta ahora con todos los todo libre y todo hecho a partir de todo con open source y demás y se está llevando a cabo en afuera de Blender Institute por primera vez genial así que tiene una pinta bárbara y va a ser todo gris pencil y Blender y 2.8 pobres almas que están ahí luchando con 2.8 a ver a ver qué más ánimos para la selección vas a ver el partido y sí ¿cuándo es? ¿ahora? ¿ya? no muy práctico los cambios muy intuitivos genial yo sigo leyendo las preguntas mientras a ver voy no sé ni a dónde me quedé en este momento ah sí acá cuando es la de Murcia saltaste mi pregunta perdón es si la salto es que aparece esto a veces aparece y salta ¿van a cambiar el uso del mouse? no eso te lo comenté no va a haber cambio ni de mouse ni de shortcut por ahora no va a haber gran cambio más que nada como había dicho de que si el de que si el espacio de trabajo no necesita esos atajos se van a quitar pero van a estar disponibles en otro espacio de trabajo en otro workspace a ver a ver que más es el cumpleaños de ángel dentro de poco a ver que le regalan a ver que más prácticamente como abrir Chrome si va a aparecer un browser de que depende que un render sea más rápido el procesador de la optimización correcta del programa y de las dos o sea el programa tiene que estar optimizado para ciertas instrucciones que tiene la CPU y a la vez el procesador tiene que ser rápido y a la vez el archivo tiene que estar medianamente optimizado no puede ser este no puede funcionar así como o sea no cualquier archivo se puede hacer lento o se puede hacer rápido hay ciertas settings que se pueden cambiar para que sea más más lento o más rápido a ver que más en cuanto a detalles sea color y claridad de bordes densidad y todo eso será más agradable a la vista Blender 2.7 me cansa por ejemplo programa en modo si la idea es que la interfaz los colores estoy tratando en la 2. en estos mockups que estoy haciendo de que utilizar la menor cantidad de colores posibles un color de acento que se utiliza por todos lados y este luego un color para algunas herramientas para las herramientas claras o sea como botones y luego para drop down otro color pero es tratar muy de utilizar muy poca variación de colores este y todos los temas van a tener la idea es quiero hacer un tema de que tenga las dos variantes el oscuro y de día a mí a veces me gusta trabajar de hecho hoy en día en Blender en el trabajo lo tengo de día porque lo tengo así como claro porque me es mejor a la vista cuando hay mucha luz en el si trabajas a la noche oscura si vas a preferir el oscuro pero a veces de día me es mejor para la vista tenerlo así en claro y luego mientras que se va haciendo más tarde pasar al oscuro qué más a ver ¿ves? no toqué nada y se fueron los mensajes hacia abajo ¿crees que Blender está a la altura del Cinema 4D? no, creo que Cinema 4D se está acercando a la altura del Blender ¿podrías crear un tema como el mock-up? sí la idea es hacer esto de hecho no sé si se ve el nombre ahí arriba que se llama Flaty como el tema que hice en Blender este tema de Blender lo hice yo se llama Flaty Flaty Light y la idea es hacer un Flaty Dark que va a ser básicamente este mismo ¿qué más? ¿tarjetas de MD es preferible utilizar el driver privativo o Blender funciona igual con el driver libre? no es tanto por Blender sino en general de que de que a veces funciona mejor el privativo depende creo que en AMD ahora los dos están a la par pero en NVIDIA funciona mejor el driver privado a ver qué más ¿alguna vez tuviste o viste una comparación entre Octane y Cycles? y son muy parecidos porque los dos se hacen énfasis en Blender perdón en GPU a ver qué más mañana 20 de 30 el de Argentina así es exacto ese es el que voy a ver bueno el de España también pero España ya quedó ¿no? Holanda no quedó lamentablemente pero bueno señalarán nuevos modos y pinceles para esculpir no que yo sepa pero ahí están los proyectos del Summer of Code búscalo bueno ya me pasé de más por la por la hora vean según esto no veo la página pero dice una hora seis me pasé para variar pero bueno espero haber compartido de todo un poco esta semana fue como bastante me quedaron algunos temas aparte está la página esta HDRI Haven que ahora es libre es una página que tiene muchas imágenes de HDRI de High Dynamic Range para hacer iluminación sobre todo es genial se las recomiendo de hecho hay varias de estas de estos HDRI que están en el Blender Cloud el Blender Cloud no es las que están en Blender Cloud no son o sea son libres para hacer lo que quieras pero el acceso no es gratuito en HDRI Haven Haven sí las descargas son gratuitas por lo que sé porque ahora se permitieron se hicieron gratuitas en Blender Cloud no por ahora porque es parte del servicio que probemos pero tiene la ventaja de que tenés el el add-on Blender Cloud add-on que te permite con un atajo de teclado tener acceso a todos los todos los HDRI desde adentro de Blender sin tener que salir junto con otras cosas y además el Blender Cloud es lo que paga el sueldo de desarrolladores de Blender artistas y demás ¿qué más? dejo de hablar un poco porque ya se nos pasó la hora ni se sintió la hora es verdad ¿no? se hizo se hizo se hizo ameno voy a dejar acá y unos amigos empiezan a decirme de dónde están porque me encanta ver ahora despedirme y quedarme con la imagen esa de que hay gente de tantos lugares diferentes que están que están bien de compartiendo Cantabria por ejemplo Holanda solo con 7-0 sí Holanda no fue todo mal pero bueno ya tienen suscripción a Blender Cloud que bueno gracias se aprecia mucho esperemos van a bueno dentro de poco van a tener cosas de giro van a tener cosas del nuevo corto y ya hay una fecha que todavía no la dentro de poco menos de 10 días va a haber el nuevo open movie de Gialti que se llama Cloud The Dwebs este nuevo cortometraje que son nada es un poquito son 40 segundos es un minuto se va a publicar también todavía no no anunciamos en ningún lugar dónde se va a publicar pero o en qué día se va a publicar pero como ustedes están ahí siempre presentes se lo comunico dentro de 10 días o menos 9 Colombia Portugal Puno de Perú Maracaibo Venezuela Santiago de Chile Medellín Colombia Ciudad de México Murcia España desde Italia de México Torrevieja Orense La Plata Buenos Aires Buenos Aires Buenas noches de Murcia Madrid España Cali Argentina de Tucumán el Jardín de la República España Córdoba también Galicia qué lindo Galicia cuando estuve ahí para mundos digitales hermoso qué más Perú Rancagua Chile qué bueno muchísimas gracias por estar por compartir esta hora por acá nos vemos la semana que viene ya hace tres semanas que estoy haciendo esto todas las semanas así que ya como le va a ir va agarrando como la marcha es increíble de que se pueda hacer todas las semanas se puede hablar de algo nuevo en Blender eso la verdad que uno es desafortunado no creo que la gente de Max o Maya que tienen una versión por año puedan juntarse todas las semanas a hablar de cosas nuevas que hayan pasado lo que hay este proyecto en general y todo lo que es el open source es algo somos muy afortunados de vivir en un mundo donde se puedan tener ese tipo de cosas con esta libertad así que esperemos la semana que viene tener más noticias sobre esto va a haber noticias sobre el libro del open movies del art of open movies y si me dan alguna copia además quizás se puede hacer una especie de rifa un sorteo para que hay gente de acá del canal que pueda llevárselo porque la verdad que es muy lindo y tiene 10 años de arte de open movies de proyectos abiertos y bueno con eso Blender y todo más Costa Rica pura vida Mae Girona que bueno nos vemos la semana que viene déjenme por favor comentarios en el video sobre que día me parece que el lunes a mi me va bien los fines de semana a veces es como que uno depende si que no pero los lunes también se hace la reunión de desarrolladores de Blender entonces hay más de que hablar más que durante la semana quizás se pueda hacer los lunes y este horario me parece bien no me parece ni muy tarde ni muy temprano está dentro de todo bien así que Dalai no viene a hacer un live no Dalai está en Brasil volvió a Brasil lamentablemente no podemos hacer el otro pero nosotros si salimos a tomar algo por ahí para disfrutar de este último tiempo que pasó acá pero bueno una rifa tiene que haber una hora fija para poner en el calendario si quizás este horario está bien me parece que si no están los comentarios habilitados ya lo ya lo activo ah quizás no porque está al vivo pero ahora lo voy a activar ahora apenas salga apenas termine esto va a salir Ergan me encantaría pero no puedo hacer con Pablo uno más Dalai podemos hacer un google hangouts o algo así pensalo o no mira me dejó Dalai el dibujo de perdón el sticker de la de la del mundial que fue en Brasil 2014 pero bueno cierro esto sin más saludo a todos gracias por por este momento lindo deja el mensaje es un me gusta siempre se agradece un montón porque cambia alegra y vea el promedio de cuánta gente realmente lo aprecia este tipo de cosas nos vemos la semana que viene es todo lunes 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 voy a tratar de que sea lunes estén atentos a twitter es twitter.com barra pablo vasquez guión bajo o si no en facebook todos los links están en la descripción sin más me despido voy a dejar los comentarios por acá saludo a todos google hangout pero bueno sin más me despido vamos a ver